¡Hola gente! ¡Un nuevo video! ¡Y pa' acá! ¡Y ese se fue! ¡No sé! ¿Cómo se llama? ¡Junté! ¡Yo estoy! No te ves ¡Pero Kikla! ¡Pero Kikla! ¡Pero Kikla! ¡Pero Kikla! ¡Tío! 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 ¡Boludos! ¡Tío! ¡Tío! ¡De Zombies! ¡De Zombies! ¡De Zombies! ¡Apañando al Pernamblo! ¡Grabamos mejor que Pernamblo! ¡Existe! No porque él trae cámaras de... ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Y este tablet! ¡Apañando! ¡Aaah! ¡Délelele! ¡Por la cara más horrendo del mundo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que estaba! ¡Que era la de Zumbie! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nos han matado! ¡Nos han matado tíos! ¡Aah! ¡Aquí va a ganar! Hola gente De Youtube Y ahora vamos a hacer un zombie gente Gente Youtube Empezamos un zombie gente Youtube Mira mira ¿Está pasando un zombie? ¿Está pasando un zombie? ¿Está pasando un zombie? Esa no es mi voz El No quise, no quise, no quise No quise Le mandamos una persona Ahora falta la hoja Gigante Gigante no pides Ahora si pegan, si pegan Si pegan Sigo No 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 Y bueno, gente Hola, gente Sí, traigo Disme like Hola, gente Hola Pero gente, tío, amigos Hola, gente, zombie Gente, youtuber Trae un nuevo video Dale like Si llega a Si llega a un like Subo un video Y me se va arriesgando Hola, gente Hola, gente Aquí les da un nuevo video La rafla Y bueno, gente Y bueno, gente ¿Qué? ¿Quién nos ve, gente? Comente Comente y te llamamos a Ludo No ponen comentarios No, no ponen comentarios No, más uno Que es un vecino De... A ver Apogo ese niño, ese No traigo No traigo Ni un No traigo No traigo Yo pensé que Es grabadas así En la computadora Y como Fernan Como Fernan Y bueno, gente Espero que les haya gustado Bueno, gente Que les haya gustado Hola, tío Espero que les haya gustado Hasta la próxima Bye No Y bueno Bueno, gente Espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse Y dejen un pulgar arriba Denle like Suscríbanse Adiós